¡Me mata! ¡Bah! ¡Nada! ¡Cero! 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 ¡Dia! ¡Cero por ciento! ¡Cero por ciento! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo e incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club Link en la descripción ¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Bugger y bienvenidos a nuevo episodio de Obligados a Tirar Dejamos Ascension nos toca el día de hoy mapazo, ya estoy con Infer Call of the Dead ¡Hola Infernal! Call of the Dead, el mejor mapa Bueno, es el favorito de Infer ya veremos si acaba siendo favorito después de la serie porque nos tenemos que hacer una ronda 21 o superior en este primer intento en caso de que vayamos fileando ya sabéis que vamos a ir bajando una ronda pero yo creo que lo que se interesa es ver el mapa ya yo hace años, literalmente, muchos que no lo juego y no nos olvidemos de Gio Romero personaje que está en Call of the Dead el boss que nos va a estar tocando los huevos durante toda la partida así que al lío Infer chavales, yo Romero nos habíamos olvidado de ese pequeño detalle Infer ¡Qué risas! ¡Qué bien! Nuestro gran amigo ¡Qué risas! ¡Eso que peta ahí! ¡Eso! ¡Ese buen hombre! ¡Venga lo que maravilloso! ¡Qué bonito es! Bueno, cosas que tiene el mapa zonas de caja muy jodidas o sea, la 20... 21 que es lo que no nos tenemos que hacer ni de coño va a ser posible Infer ni de coño o sea, vamos a palmar unas cuantas eso lo sabemos los dos tú lo sabes, yo lo sé y bueno pues cuestión de la coña que vayamos a tener en caja este hombre cuando lo matas da según Infer porque yo no me acordaba y me lo ha recordado si tienes hecho el easter egg te da la máquina de mu... o sea, la... la Wonder Fish que es el arma especial la Wonder Wave, perdón Wonder Wave y una bebida y en caso de que no lo tengamos hecho nos da máquina de muerte y una bebida ¿Dónde está la cuestión? Aquí creo que el que tendría que tener el easter egg hecho debía ser el host yo estoy seguro que lo tengo pero... Yo juraría que lo tengo también Infer juraría que tengo el easter egg porque... hemos viciado bastante a esto vamos a enfadarlo y lo voy a meter otra vez para adentro vamos, Georgie ven aquí a muerte y otra cosa otra peculiaridad del mapa es que cuando te metes en los lagos helados se te congela la pantalla y dejas de ver es una tocadura de huevos tal cual dejemos que se levante en Infer vamos a intentar hacer aquí mayor número de puntos que nos tenemos que pirar luego felices felices y con el titán fresquito a ver si coinciden y contentos felices y contentos felices y contentillos los de la ventana van ala que putada te iba a decir los de la ventana van bastante tocados bueno 2000 puntos cada uno necesitamos una money pues si me voy a ir contigo y lo metemos bien nada más Infer bueno que va a ir ahí que es el blanco vamos que hostias metía tío es que de verdad es muy por culero a ver levantaros zombies nos tienen que soltar un porfos o algo tío yo me quedo ya sin balas yo también lo bien que entraría ahora mismo una munición tío si te lo digo no te lo crees o un instant kill yo un instant kill te lo compro ya instant kill pago por él cuánto hay que pagar medio euro lo pagamos si no nos pillamos hostias si que tienes ahí una pelotina si si me vengo aquí contigo me vamos apuñalando wow vale munición bien vamos a aprovechar un poquito las waddles tiritos a las piernas es que no sé cuáles van tocados tío porque he ido apuñalando al rollo sabes como no suelte un por dos cuidado con este vale vamos a meterlo dentro electrifica los zombies también tío a ver si podemos hacerle un poco más de tiempo así lo apuramos más me lo quedo yo un segundo vale yo me voy al otro lado seguramente saldrá o un por dos o un instant kill en esta ronda por cierto no hemos mirado ni la caja está en la luz yo si que la he mirado si bueno ni tan mal si es una localización más que nada para poder mira hay un por dos aquí lo pillo vale dale caña para poder activar la luz del tirón porque si no luego nos ha pasado esto es mucho dinero eh inferno un instant kill aquí tío vendría joder que si vendría bro palmo mira wow me paso de palmar a tener un instant kill como teníamos y con un por dos como que si ves mi dinero es de locos dios dime que es un cagón no tengo combis yo aquí eh vale yo me he vuelto un poco loco ese de ahí es el último el que está allá arriba vale eh y por qué no lo mato lo mato y vamos para allá vale venga venga uy queda otro aquí vale vámonos abro abro ahí abro yo la primera que es la más barata vale y activa tu la luz ahora que eres el que tiene más dinero abres esta y abres la de me cuesta muchísimo sprintar tío si yo me atrasco también tío vale aquí está la ubicación de la caja la más cercana de la luz y la luz había que abrir aquí y se activaba en esta zona el power oye volviendo a esta serie de obligados a tirar tío me he dado cuenta de 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 lo tremendamente asquerosas que son las armas de este juego tío si la cosuno que te ha dado hablando de la vida es bella me ha dado la pitón que vale que mata de un tiro ahora pero realmente es un arma de mierda o sea no no soy vilanda pero es que en blanco 3 y 4 tú tú tiras de caja tío y solo te da armazas tío o sea fusiles hay un porrón de fusiles pero es que blanco 1 a mi me gustó mucho por eso porque todos los mapas mierda de armas pero en todos los mapas también tenías un arma especial sabes bueno en esta calo de den no es que matarán infinito pero estaba la scavenger que mataba toda la oleada te acuerdas o sea la scavenger la la over 11 mejorada si bueno mataba toda la oleada en cooperativo hacían la estrategia esa de de dispararse al compañero sabes que le daba instan kill al compañero exacto esto lo voy a pillar enhorabuena 6110 vale pasta llevamos infer las cajas duran muy poco que te ha dado el ovp opa 96 que bueno a ver si me tiene que dar armas de mierda prefiero que me las de ahora porque así bajo de un tiro sabes y luego que me dan más buenas vale yo aquí abajo estoy bien la verdad vale tú quédate ahí en la escalera o allá abajo y yo me quedo cubriendo los que salgan aspectre y tengo piñas también mientras el romero no esté cerca las puedo ir tirando hostia el romero chavales se se enfada si le disparamos y si le disparas y no tienes hostia lo tenemos aquí al lado nada me da a mi que lo vamos a enfadar sin querer acuérdate pero es que mira de donde vienen tío los zombies es que vienen de a tomar acuérdate infer que lo vamos a enfadar y si te lo llevas a la sala de dentro o me lo llevo yo a que salan a la sala de la luz sabes pero vienen zombies no bueno aquí podemos aguantar wow que hay no lo sé calavera vale o sea esto es lo que nos puede salvar la vida intenta no enfadarlo no 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 estoy ni disparando bro estoy yendo a cuchillo máquina de muerte lo enfado eh reviéntalo reviéntalo lo enfado vale espalda pocket no me lo puedo creer es que no tengo no me lo puedo creer a ver a ver espera te hago pelota me lo tengo pelota matamelo a todos no ya está están todos muertos me la juego eh me la juego eh vale puedes dar media vuelta corre corre que me revienta buena 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 hay que tirar de caja y nos piramos de aquí eh bueno nos piramos si dime que si no se ha ido tira de tu de caja corre vale ven aquí romero me lo llevo bueno estoy tirando te lo puedes quedar tú allá arriba si o es muy jodienda hk21 es chungo pero le puedo dar vueltas vale pues tú daré vueltas y yo llevo hk21 no te va a subir ninguno prometido vale pero me revientan claro es que va a ser jodido estoy 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 lo tengo lo tengo lo tengo vale va a ser chungo infernal lo tengo lo tengo lo tengo necesitamos una bonificación de las que digamos que maravilla tío se ha salido no mames desde donde me ha pegado ah es que te bajan zombies tío cuando como como les estoy dando vueltas te bajan zombies tío he escuchado algo eh si pero está afuera que es no lo sé métete 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 qué horrible qué horrible infer estoy dando la vuelta yo lo estoy juntando aquí yo lo estoy juntando aquí en un metro cuadrado vale ¿dónde estás? métete ya métete ya porque me han cerrado el romero tírate abajo si lo ves conveniente ¿sabes? haz pelota te tiras abajo subes tal dame un segundo infer yo me estoy tirando abajo me está pegando George me está pegando el George corre corre ni siquiera dispares bueno wow que hago vivo ha salido algo eh pero no sé el qué que hago vivo munición por dos yo estoy abajo eh cabún tío no corre corre baja 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 corre no puedo sprintar más te da tiempo te da tiempo te da tiempo wow horrible romero cabrón por favor quema quema la infer me la llevo eh me la llevo arriba eh por favor que salga bueno pozo bueno me mata va nada cero 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 por ciento cero por ciento me tira abajo ala cero por ciento infernal wow lo que espera en esta serie wow lo que espera en esta serie wow lo que espera en esta serie bueno tengo una buena noticia y una mala infer cuál quieres escuchar primero primero quiero escuchar la mala esto es imposible esa es la mala la buena es que para el próximo episodio solo tenemos que hacer una veinte veinte o superior dios chicos traemos buena noticia para vosotros porque como el primer intento solo duraba diez minutos pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos hemos quedado en eso inferno que ya que solo subimos dos vídeos a la semana de esto en caso de que haya un intento fail lo veréis acompañado de otro intento que puede ser igual o más de fail exacto es decir si hacemos un intento que nos hacemos una ronda así billete asquerosa o ronda 8 pues haremos un par de intentos más de los que sean y pues lo fusionaremos como si fuera un solo vídeo con varios intentos inferno has visto dónde está la caja no sé si está arriba en el faro o detrás del faro creo que eso sí que es arriba creo qué bien nos lo vamos a pasar qué maravilla me encantan esas noticias tío de verdad a ver yo de decir una cosa ¿vale? no recordaba este mapa tan chungo en el obligados a tirar pero es que el factor George Romero es determinante o sea es que me atrevería a decir que esto es hasta más difícil que Shangri-La solo por George Romero tío aunque Shangri-La tengamos también al Napalm y tal es que si si nos lo queremos pasar te voy a dar un consejo que creo que es el mejor no enfadar a George Romero donde no haya agua fin sí yo creo que es el mejor consejo creo que es lo mejor que podemos hacer porque es que ya lo habéis visto en el intento primero por cierto tenemos que hacer el intento 20 inferno bajo una ronda por mucho que sea intento fail era el objetivo de la serie sí que faileamos dos seguidos pues ya meditamos si le bajamos otro lo mantenemos claro el tema es que tampoco por ejemplo gente si nos grabamos un vídeo que dura 10 minutos que hostia me ha pegado que hacemos una ronda 10 o menos pues no vamos a bajar una ronda por ese intento al menos haremos varios intentos para que compense más porque si no sería como hacer mucha trampa pero vamos que no nos lo estamos pasando no porque no queramos o porque no podemos o sea es jodido es jodido o sea la zona de la luz nos ha dado uy hay munición la zona de la luz nos ha dado muchas cajas tío muchas armas y bueno la última la última ha sido venga estamos muertos o sea lo único que nos salvaba era el oso literalmente no porque es que y yo flipo como no ha salido el puto de ese tío o sea tirando tantas veces de caja la caja pues eso nos vamos a tener que ir atrás ronda 3 voy a enfadarlo otra vez pero eso eso póker es arriba del faro vale o sea bueno estoy casi seguro que es arriba del faro bueno y no lo vamos a tener pero es lo único bueno que te puedo decir vale me voy a enfadar a George cuidado uff lo que pasa aquí con las bonitas tocamiento de huevos tío claro y los electrificados estos del George no veas tú lo que molestan también apuñalarlos sabes que te medio congela hostia te electrifican ahí que da gusto vamos bien hay un instanquilo vale matamos 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 rápido hay muchos eh vamos a tirar piñas yo voy a tirar un par de piñas ahí cuidado que se va a jugar el George vale bien calavera con por dos no me lo puedo creer intento matar a ese vale buena 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 a por no la calavera a muerte vale vale y el por dos lo pillaremos instantáneo vale vamos a aguantarla la pillas tú por dos o yo eh pillalo pillalo que así saco un poco al George vale a matar o sea de spawn eh ni te calientes si si vamos y si a los que vengan de fuera yo hasta les pegaría un disparo tío eh si puedes ir a por ellos es pasta es bastante pasta venga va venid putos zombies no se va a ir tranquilo tío no no te preocupes iremos poco dura tío hostia ojalá ojalá vamos vámonos vámonos sí vámonos ya está saliendo un par de zombies eh cuidado cuidado que aún quedan igual quedan más quedan cuatro contados munición alpillo ya vale cuidado no falles a George estoy abriendo ya vale buena que queda uno solo vale yo me he ido del tirón bueno o sea lo matamos los matamos y del tirón vale pero voy a encerrar al George un poquillo más o sea encierralo lejos no lo meto ahí al agua del principio y ya está venga eh escúchame hazlo tú hazlo tú porque así voy abriendo yo puertas que llevo más pasta es arriba del faro ¿verdad? eh juraría que sí tío por la luz pero asegúrate desde ahí sí sí es arriba es arriba sí sí 100% 100% madre mía ahí diréis ¿por qué madre mía? es la peor ubicación también te digo gracias al señor que haya salido la primera aquí había una zona vale pues ya mata al último desde ahí Infer espérate que o sea voy a voy a traer al George a la puta esquina más alejado de la playa tío vale me gusta me gusta la idea 4910 la tirolina esta se abría cuando abría la parte de atrás del barco ¿no? sí qué mapazo eh o sea qué mapazo vale tiro de caja comenzamos ronda 5 comienza la tiro yo estoy yendo vale yo estoy yendo del del o sea piñón pero vamos me vas a tener que cubrir un poco L96 pues espérate que igual el que me tiene que cubrir es tú ¿sabes? ¿por dónde vas? pues estoy entrando al faro ahora mismo vale vamos ¿qué te ha dado? L96 yo puedo cubrir la ventana de atrás tú avanza todo lo que puedas y ya está ¿vale? voy a tirar de caja ¿y si nos aguantamos aquí tío? sí sí claro claro aquí pero tú avanza todo lo que puedas para ir recargando yo de momento con el L96 para matar aquí puedo las piñas también son buena idea ¿sabes el problema? ¿dónde lo tenemos aquí también? ¿el qué? cuando se queme la caja y tengamos que irnos de aquí tío tendremos al Josh por el camino y a correr ya pero bueno o sea en intercambio de cajas para mí sí que valdría el enfriarlo ¿sabes? y todo eso o sea al fin y al cabo sí sí hay que matar lo más rápido posible o sea aquí no hay que andarse con tonterías no no hay que pasar rondas cuanto antes pero escúchame yo creo que estamos muertos sí yo también yo creo que estamos muertos creo que el George Romero va a venir también te digo que lo podemos podríamos jugar con él ¿sabes? en plan si consigo yo traérmelo aquí aquí no me viene nadie ¿cómo vas de pipas? o sea de balas bien bien muy bien estoy matando a tope tira piñas cuidado no enfademos al Josh que no caigan las piñas abajo hostia no creo ¿no? a ver que cojos por aquí subiendo vale vamos malos por favor a veces se quema con tres hostia bueno la ventana puedo seguir cubriéndola dios como te toque una mierda estamos muertos en la ronda 6 no me lo puedo creer hasta balas de eso bueno vale sí sí voy a gastar pero yo flipo que puedo volver a tirar yo flipo con las armas tío de verdad y el arma especial aquí también de poco nos sirve ¿sabes? tiro eh inferno estoy tirando si quieres cubrir la ventana tú con las pipas sí vale tú cubre delante tú cubre delante por dos buena ahora no tienes piñas ¿vale? porque el Josh Romero creo que ya tiene que estar por abajo del faro sí 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 creo que sí tiene que estar por el faro vale lo veo todavía no ha entrado el faro vale es que mira de dónde salen los todavía no ha entrado el faro pero está entrando o sea esta ronda y o quemamos la caja o estamos pozo sí sí hay que quemarla aquí rápido 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 estos son obligados a tirar en estado puro gente joder chaval joder chaval vamos buena 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 por favor que se pase la ronda bien venga corre va 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 es que nos ha dado ni los 800 uff rápido 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 pétala por favor pétala por favor no no creo que aguantemos otra la petas la petas la petas la petas la petas cuide tu delante cuide tu delante vale yo hostia está aquí eh está aquí retrocede lo máximo que puedas yo iré matando iré retrocediendo y cuando pueda avanzaré corriendo otra vez ¿sabes? creo que lo podemos hacer infer de verdad creo que se puede yo estoy quemando aquí a los zombies lo máximo que puedo bueno escúchame esto pinta muy feo está aquí está aquí está aquí vale infer te puedes llevar tú a jones sí ven te ha dado me ha dado me ha dado la hostia y me ha matado wow ya está gg g igual play tisi pisi venga vamos a por el tercer intento infer suerte estoy vivo estoy vivo estoy vivo estoy un cabum un cabum un cabum un cabum un cabum un cabum poder un cabum wow dios que mierda de salto he hecho tío me ha pegado en la chepa joder la ubicación tío era la mejor ubicación para el mejor momento pero se ha alargado demasiado seis claro es que no lo podríamos haber hecho tío ha durado mucho esa caja tío bueno habéis visto obligados a tirar calos de death dos intentos ya sabéis lo que conlleva esto lo sabéis pues eso vamos a por el tercero infernal que somos infernal subnormales mancazos vale la estrategia de hasta la ronda 5 a mi me gusta pero también te digo una cosa depende donde esté la caja igual renta irnos en la 4 es hasta arriba o detrás arriba otra vez vale pues en la 4 nos vamos porque las rondas duran menos al último zombie lo mataremos allá arriba es decir la diferencia va a ser que el último zombie uno se lo va a llevar hasta allá y el otro se va a quedar con yo romero cuando lo enfríe lo mata y se va corriendo para que no hagan spawn en el principio y la primera ronda se pase rápido vale wow estrategias de enfermos yo quería invitar a la gente que nos está viendo que lo prueben porque conozco subs y tal que me han comentado que hacen obligados a tirar los que no lo habéis hecho nunca probadlo en serio meteros a hacer obligados a tirar con un colega lo enfado eh vale aquí en este mapa en Colos de Death o sea veréis que es un mapa súper sufridor es jodido eh o sea las zonas de caja yo no la recordaba tan tocadura de huevos te lo digo tal cual si si no a ver si lo hacemos yo creo que empiezo a recordar como nos lo pasamos en su guía y creo que nos lo pasamos eh haciendo estrategias de enfermo como lo que estás comentando tú sabes si de ganar media ronda no exacto de ganar cada segundo que podamos tío es que lo del George Romero que no lo puedas enfriar o sea mientras haya zona de enfriamiento nos tiene que dar igual acordémonos también vale no nos ha pasado aún pero el VR11 calmaba el George Romero si si también si nos coincide que la tenemos sabría que pues uno a matar a muerte y el otro a a enfriarlo ya pero depende en que ronda ya hemos visto en la ronda de antes que o sea llega un momento que se que por mucho que tenga su VR11 es un suelo es un suelo lo calmas pero se la puto sopla administrarse muy bien los puntos si si o sea yo estoy hasta poniéndome en fila hay calavera rentan o crees que podemos pasar la ronda es ronda 2 eh vamos a matar a cuchillo vamos a pasar vamos a pasar vale bien vale vale lo enfado eh prepárate tú para la calavera es hacia arriba infer a tu izquierda si si lo estoy viendo lo estoy viendo vale me lo llevo me lo va a llevar muy lejos que es que así estoy mucho más tranquilo vamos que se puede póker que se puede vamos yo no he perdido la ilusión te lo prometo se me ha ido la calavera no me lo puedo creer te reporto reportado vamos que se puede que se puede vamos hijo de mal chaval he empezado a dar saltos de alegría tío en plan venga que se puede tal no se que bueno si sacamos un por dos te perdono te lo prometo bueno pues deja que se levanten vale ni por dos ni leches ¿no? a ver a este le podemos meter dos a este también dos vale igual palmo bien creo que bien el fan base vale pues si el tío si hay que subir arriba tengo un kabun yo tengo muni el kabun no lo pillas vale vamos a hacer puntos y nos piramos ya en esta tío o sea que tenemos puntos uy seguro que tenemos pasta para abrir todo yo te abro yo deja ese vale yo te abro la primera vale y tú abres el resto pero luego vamos a ir muy budeados tú dale tú dale tú dale vale tú llévate a George Romero yo me llevo el zombie llévate a George Romero eh el zombie lo tienes tú vale espera vamos a hacerlo como Dios manda llévatelo al zombie vale tú llévate a George Romero lo más lejos que puedas cuando yo te diga te vienes de sprint y cuando vayas a entrar al faro mato al último zombie pega un pequeño sprint para alejar bueno nada nada que iban a dar el George pero está tocando el agua ya así que vale bueno voy abriendo eh hostia se repite la caja bro mil pavos creo a ver si ahora va a ser abajo y la liamos aquí y estamos sin puntos pues puede ser puede ser que sea episodio macrofein vale es arriba o sea yo creo que tiene que ser arriba te lo digo rápido por la diagonal y tal de la luz si aquí está vale pues tengo el zombie vale eh espérate eh cuando yo te diga lo matas espérate bueno estoy alejando es que mira donde estoy llevando al Romero tío vale me gusta la misma esquina ¿no? es que ya habiendo visto lo que ha pasado prefiero alejarlo incluso más vale cuando yo te diga lo matas eh matalo en 5 4 3 2 1 ya vale tiro de caja primera ronda 4 comenzamos hostia tú tienes muy poquito dinero eh hostia la VR11 vale me quedo ahí en ventana estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo vale perfecto el spawn es perfecto o sea no pueden aparecer allá vamos vale mira como te caiga te imaginas el osito bueno perfecto con esto tampoco es que pueda hacer muchos puntos pero bueno hostia pero y escuchame voy a tirar a matriz que a la ventana esa como nos pasamos la ronda pero tú ah vale vale que no llevas dinero es que esto no da ni pasta que no tío me ha dado 10 la VR11 es de locos tío mira esto como se supone que que hago pasta tío ahí te van unos amigos infer cabrón que susto me suicido también te digo que no sé si los convertimos a los zombies en con esa mierda creo que se los llevan a los otros ¿no? claro igual y tardamos más ya ya pues no no voy a no sé ¿qué hago? yo estoy matando a la pistolita del principio y acuchillando en esta ronda ¿sabes? mete piñas mete piñas a saber hasta dónde se han ido tío si se han ido todos los zombies abajo tío mira mira es que se están yendo todos tío no me lo puedo creer se están yendo todos tío no me lo puedo creer nada pozo pozo todo lo que habíamos preparado para nada todo lo que habíamos preparado para nada ¿dónde están? en el agua todos del principio madre mía que fe escúchame estoy por bajar y llevarme a yorromer otra vez la vamos a palmarlo ¿sabes? ¿no? sí lo sé lo sé a ver déjame asomarme un poco a ver si puedo verlos bueno están subiendo ya están subiendo vamos del tirón sí sí pero es que yo o sea yo tengo que matarlos con esto no tengo otra opción pues hay que matarlos a todos ¿sabes? para que no recargando se van todos otra vez para abajo tío ¿y yo Romero Sina también? no no Romero creo que no esto es de locos o sea nuestra suerte es una mierda mira esto me revientan ala que tapo perdona perdona había un buraco enorme detrás mío a ver a ver vamos a ver igual el Romero sí que se va con él porque está tardando mucho en subir eh coño lo tenemos aquí sube 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 de prisa y prisa nada nada 0% 0% lo hacemos lo hacemos si tenemos suerte y dura poco la caja lo hacemos como va a durar poco si entras ha durado 6 rondas jaja hola es que la primera BR11 tú has tenido que estar no me atreviscas para hacer pasta que se va la caja en esta se va la caja en esta se va la caja en esta se va la caja por favor algo de balas muy buena ¿qué llevas tú? las famas pero vamos si el Romero está por aquí ya bueno confío en ti confío en ti en que puedes hacer lo que yo estoy intentando hacer antes bro mira ya está aquí el Romero tío buah ya está aquí ¿que está arriba? está entrando al faro justo ahora vale vale en un minuto lo tenemos aquí ya vale pues hay que echarle huevos y rezar es lamentable tío el China Lake te lo juro es que ni en ventana tío ni en ventana estoy a gusto ahí hay un respawn Poker si miras atrás en la nieve hay un respawn que van saliendo si pegas un chupinazo ahí te los carga ah vale hostia sabes donde te he ido si 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 lo he visto un pasadizo detrás bueno no veo ninguno eso igual es que ya aquí Poker aquí ahí abajo ahora no porque no sale ninguno pero ahí abajo respawn tengo un Kabum aquí Poker vale píllalo píllalo no no lo aguanto mejor para que pasamos la 5 no tira de caja tira no espérate claro claro píllalo 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 pasamos a la 6 y tiramos vamos 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 del tirón por favor lo único que pido por favor osito se vaya bueno hostia que armas encima no es que nos haga los que armas yo no voy a hacer nada con esto vamos vale vete allá vete allá vale venga que se gira conmigo se gira conmigo Poker se gira conmigo voy 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 vale pues hay que jugar así es de locos tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes Poker tú puedes yo puedo yo puedo que tengo un bazooka confía yo confío 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 salda un Kabumo algo tío un instant kill no me jodas tío algo tiene que salir también te digo que yo tengo un ed96 me ha pegado 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 infernal infernal estamos suelo te va qué mierda es esto tío o sea qué mierda de armas tío china ley y bazooka seguidos tío y el anterior una obr 11 es que o sea esto es una broma hostia puedes juntar alguien puede recopilar las armas que me han dado de momento en Call of the Dead esto es para llorar vale vamos a hacer una cosa han sido tres intentos lamentables los tres tío ronda 6 habéis tenido tres intentos lo hemos hecho por vosotros qué te parece infernal el vídeo del lunes habremos palmo tres veces en vez de bajar nuestras rondas bajamos una ¿cómo lo ves? ¿sería una 19 o una 20? pues si nos hicimos una 21 una 20 sí pero escúchame nos estamos haciendo ronda 6 vale 19 19 venga 19 chavales nos vemos el lunes adiós